Todos aquellos que lleváis viendo mis vídeos durante el último mes, estaréis hartos de verme por festivales de cine. Pero estaréis preguntando, ¿Néstor? ¿Cómo se va a un festival de cine? ¿Cómo es posible que vayas a tantos festivales de cine? ¿Cómo se puede pedir una acreditación de prensa? ¿Es fácil conseguirlas? ¿Dónde se consiguen? Pues aquí está este vídeo para responder a todas vuestras preguntas. ¡Saludos! ¡Sas, as, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez, y esto son las críticas sosegadas. Como bien imaginaréis, hay muchísimos festivales de cine alrededor del mundo de distintas envergaduras, temáticas y objetivos. Los más relevantes y los más importantes para la cinefilia son, por así decirlo, los festivales de tipo A, aquellos que la FIAPF cataloga con esta distinción. Son festivales de tipo A los tres grandes festivales que levantan la pasión de la cinefilia desde hace ya casi un siglo. Hablamos, por supuesto, del Festival de Berlín, de la Muestra de Venecia y del gran festival, que es el Festival du Camp. Por cierto, os pido perdón por el chiste infame de relacionar el Festival de Cannes, canes y perros. Lo he hecho mucho, no lo haré hasta dentro de unos meses y intentaré reducirlo al mínimo. Quedáis avisados. Pero no son los únicos, también tenemos otros festivales en Europa, como es el Festival de Cine Autor de Locarno o el Festival de Carlo Vivari. Y otros festivales no tan conocidos, como es el Festival de Londres, con una amplia programación, o como son las Noches Negras de Tallín. Al otro lado del charco, en América, tenemos también muchos festivales muy relevantes. Tenemos el Festival de Cine Independiente de Sundance, tenemos el Festival de Telluray, tenemos el Bafizi en Buenos Aires, tenemos el Festival del Mar del Plata y tenemos, por ejemplo, el festival más popular de los últimos años entre los medios norteamericanos, que es el Festival de Toronto, que es el que inaugura, el que da el pistoletazo de salida a la carrera de los Oscars. De lo que más se habla de un festival es de las películas que en él se proyectan, pero un festival de cine es mucho, muchísimo más que eso. Un festival es la visita en exclusiva de profesionales relevantes de la industria, es presentación de películas, es ruedas de prensa, es entrevistas con los implicados en las películas, son foros de coproducción, son presentaciones, son coloquios, son, por así decirlo, pequeños programas de apoyo a nuevos cineastas, son programas para incentivar cortometrajes, programas para contribuir y apoyar a la financiación y al fomento económico de proyectos a medias. Y digamos que es una ocasión para juntar a exhibidoras, para juntar a distribuidoras, para juntar a empresas de venta de películas, a personal del mundo de la televisión, a personal del mundo tecnológico. Y es en definitiva una gran ocasión también, ¿por qué no?, para hacer grandes fiestas y para ampliar la red de contacto. Es la gran ocasión para hacer networking, una palabra que detesto pero que es muy útil, que es una gran ocasión para que se reúna gente y se traten. La verdad es que tengo mucha suerte, no me puedo quejar, y llevo ya varios años yendo a muchos festivales de cine. Yo cuando voy a un festival de cine reconozco que lo afronto de una manera muy particular, me dedico única y exclusivamente al visionado de películas, al visionado de análisis de películas. Veo 5 o 6 películas al día y luego escribo sobre ellas, grabo podcasts sobre ellas, grabo vídeos diarios sobre ellas, como los que hice en San Sebastián, y me dedico al análisis. ¿A qué festivales de cine has ido, Néstor? Pues he ido a varios en Madrid, como madrileño que soy, en Madrid hay unos cuantos y he podido ir a varios de ellos. He ido al Festival de Cine Fantástico Nocturna, he ido al Festival Márgenes, he ido al Festival de Cine Alemán, y sobre todo he ido varios años a unos festivales a los que les tengo un particular cariño. Como es por un lado el primer festival al que fui, al que más tiempo llevo yendo, porque llevo yendo 8 años, que es la muestra sci-fi de cine fantástico, y el que para mí es sin ninguna duda el gran, gran festival de la capital, que es el Documenta Madrid. En España, además de a los de Madrid, he podido ir a otros dos festivales, el Festival de Cine de San Sebastián, al que ya llevo yendo 4 años, como bien pudisteis ver en vídeos previos, y otro festival al que este será el tercer año que acuda, que es el Festival de Valladolid, la Semana Internacional de Cine Valladolid. Y hay otros tres festivales españoles a los que tengo muchas ganas de ir. En primer lugar, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, al que iré en noviembre por primera vez, el Festival de Cine Autor de Gijón, al que espero ir por primera vez el año que viene, y un festival que es muy difícil de encajar en el calendario, porque es inmediatamente después del Festival de San Sebastián, pero al que estoy seguro de que iré tarde o temprano, es el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y fuera de España, como bien habéis visto en vídeos del canal, he podido ir este año por primera vez al Festival de Cannes y al Festival de Venecia, y mi intención el año que viene es ir también al Festival de Berlín y al Festival de Locarno. Hace muy pocos años, y durante toda mi niñez y mi adolescencia, siempre pensé que ir a festivales de cine era una cosa muy complicada y muy difícil, que era algo inalcanzable, prestigioso e inaccesible. Pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Quien no llora no mama, y en muchas ocasiones solamente basta con pedirlo. En un festival de cine hay muchos tipos de acreditación y de invitación diferentes, pero las acreditaciones se podrían englobar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los acreditados de industria, que son aquellos que trabajan en empresas relacionadas con el audiovisual, bien en televisión, bien en productoras, distribuidoras, exhibidoras, o en algún tipo de empresa relacionada con el mundo de la imagen. O por otro lado, prensa. Prensa son aquellas personas que trabajan en revistas, que trabajan en periódicos, incluso que trabajan en páginas web. Ahí, por ejemplo, entraría yo. Yo siempre he pedido acreditaciones de prensa. Si has llegado hasta este punto del vídeo, puedes dejar un like si te ha gustado, compartirlo con amigos, suscribirte al canal si no lo habías hecho, y ayudar a difundir mi trabajo para que llegue a más gente. Únete a una comunidad de cinéfilos que crece día a día. Hay distintos niveles y se suelen etiquetar por colores. Colores que cada uno va a una cola específica. En el Festival de San Sebastián tenemos colores rojo, marrón, y tenemos colores verdes. Los colores rojos o rosados suelen ser para los grandes medios. Bollero siempre va a entrar directamente. Carlos Bollero, Carlos Pumares, tiene un rosa. No tiene que hacer cola. Llega al último y entra al primero, porque siempre va a entrar él antes. Son de medios muy relevantes. Luego, por otro lado, tenemos los pases de color marrón, que también es para prensa escrita relevante, pero de un nivel inferior. Y luego, por último, está la tercera, que es la de blogs, webs, prensa no escrita. En cada festival he utilizado acreditaciones diferentes. Habitualmente utilizo las verdes, las de blogs, las de prensa no escrita. En Venecia, tuve la suerte de que tuve la acreditación de medio periódico, que es una acreditación azul, que era la de Cinema Doc, y solía ser el segundo en colas y entraba pronto. Y en el caso de Cannes, ni siquiera era una acreditación de prensa. Era una acreditación para jóvenes. Una acreditación que estaba incluida en el programa de tres días en Cannes, que es un programa para menores de 26 años, que te dejan ir los primeros tres días o los últimos tres días. Te da acceso a unos pases específicos en un cine aparte, en una programación diseñada específicamente para gente de este programa, pero luego puedes acceder a pases de prensa en otras salas relevantes del festival. Es verdad que es la última en jerarquía, pero te da acceso a muchas. Y en Venecia no era la mía, porque yo tenía la suerte de tenerla azul, pero también había una verde para cinéfilos. También cinéfilos es gente joven o estudiantes universitarios. Por lo tanto, esta es muy interesante y muy útil para todos aquellos que estéis todavía empezando la carrera, empezando a estudiar cine y queréis ir a festivales, tenéis una vía muy interesante a la que podéis recurrir. Habitualmente los pido por celuloides en remojo, nestorjuez.com. En el caso de Venecia lo pedí por CinemaDoc, una web que lleva ya muchos años, en la que colaboramos muchas personas, en las que llevo un año escribiendo. Y en otros casos, por ejemplo, para San Sebastián, lo solía pedir al principio para un medio que ya no existe, que es la revista ilustrada Numen, en la que he podido escribir algunos artículos. ¿Cómo se solicita la acreditación de prensa? La acreditación de prensa se solicita en la página web del festival. Se solicita o bien por correo electrónico, mandando un correo o una dirección de correo específica que tenga en su página web, o en la mayoría de casos se requiere un formulario en la web. ¿Qué datos tienes que dar en este formulario? En primer lugar, tus datos personales, tu nombre, tu DNI, tus datos domiciliarios o fiscales, y después, a continuación, tienes que dar los datos de tu medio. ¿Cómo se llama tu medio? Si es prensa escrita o prensa online. ¿Qué dirección tiene su URL? Tienes que dar, en muchos casos, también las estadísticas, cuánta gente te lee. Y si has hecho cobertura previa en años anteriores, tienes que adjuntar la cobertura de otros años. Si es el primer año que la pides, pero has cubierto otros festivales, tendrás que adjuntar, por así decirlo, cobertura de otros festivales. Y una cosa muy común también es que tengas que adjuntar una carta de director del medio. Te valida para que vayas a cubrir el festival y que especifique, por así decirlo, qué cobertura vas a hacer. Este tipo de documentos, en la mayoría de los casos, los hacéis vosotros mismos, porque si estáis yendo por vuestra web personal, vosotros sois vuestro empleado y sois vuestro propio jefe. Por lo tanto, es una página web en la que os acreditáis a vosotros mismos para cubrir el festival. Es cierto que hoy en día es muy asequible crearte tu propia página web, o crearte tu propio blog, o incluso escribir en la página de un amigo y utilizarlo como medio por el que vas a un festival. Menos Cannes, que es un festival más selectivo, en el resto de festivales sí que hay entradas de público. Puedes comprar tus propias entradas, puedes comprar bonos, etcétera. Pero los bonos, por muy baratos que sean, si quieres cubrir una sección oficial de 18 películas, 20 películas, quieres ver 6 películas al día y quieres devorar 20 o 30 películas durante 6 días, a nivel económico es insostenible. Pero tener esta acreditación de prensa no te alivia de lo demás. Tienes que pagar la estancia, tienes que pagar el alimento, tienes que pagar el transporte. Y en mi caso, yo voy a trabajar. Yo cuando voy allí realmente me entrego y hago mucha crítica escrita, hago podcast, hago vídeo. ¿Cómo es una acreditación de prensa? Una acreditación de prensa como puede ser, por ejemplo, esta, o como puede ser esta de aquí, o como puede ser, por ejemplo, esta otra, que es la del Documenta Madrid, o incluso como podría ser también esta de aquí. Como bien veis, es un plástico y que suele incluir un código de barras o un código QR, que es el que utilizan para ticarte. Esto te da acceso a muchas cosas. Te da acceso prácticamente a todas las proyecciones de un festival de cine. Para entrar a las proyecciones, se suele entrar con una entrada. Pillas tu entrada y entras con entrada. Con esta acreditación no te hace falta una entrada. Entras directamente con ella, te gatican y pasas. Como sucede en San Sebastián con las secciones de Horizontes Latinos o Zabaltegui, hay secciones que no tienen pases de prensa, pero gracias a estas acreditaciones puedes coger entradas también de manera gratuita. Digamos que te da acceso a un montón de cosas. Y no solamente te da acceso preferente a proyecciones, te da acceso a zonas reservadas del festival, te da acceso a salas de prensa, te da acceso a zonas de industria, te da acceso al mercado, te da acceso a disponibilidades muy útiles de cara a tu ejercicio periodístico. Te da acceso a una taquilla, te da acceso a unos materiales de prensa, todo muy útil. Y además lo bueno es que con la acreditación te suelen dar unas cosas muy interesantes, como son estas bolsas. Te suelen dar una bolsa, como es en este caso la de Cannes, viene incluida con la acreditación, o como por ejemplo esta otra del festival de San Sebastián. Y dentro de esta bolsa, pues tienes documentos muy interesantes para cubrir tus críticas. Como por ejemplo un gran manual, con las películas que se han visto, con un montón de elementos interesantes, para ver qué distribuidora tiene cada película, para ver cuándo se va a estrenar, si es que se va a estrenar, para ver el recorrido previo del cine, hasta que está filmando tal película o tal otra. En definitiva todo esto es muy interesante y muy útil. Un inciso importante, la acreditación a veces es gratuita, a veces no. Te da acceso a muchas películas, pero en muchas ocasiones tienes que pagar una tasa. En el nocturno tienes que pagar 20 euros, en el festival de Venecia son 60 euros, en el de San Sebastián son 50, fueron 40 hace unos años, pero en definitiva es una ganga. Así que os recomiendo desde aquí que os apuntéis a los festivales de cine, que vayáis a su web, que intentéis acreditaros. El siguiente paso es buscarse un grupo de apasionados cinéfilos, de 5 o 6 amigos locos por el cine como tú, y con ellos buscaros un piso, que al ser varios no os va a salir muy caro. Buscar con mucha antelación vuelos o transportes baratos, es verdad que es una inversión, pero no es una inversión demasiado grande, si lo unificas con tiempo, y yo creo que realmente es muy recomendable. Aténganse a aquellos que no sepan bien a lo que van. La gente desde fuera piensa, quizá un festival de cine es ir de vacaciones, es una fiesta. Los festivales de cine son muchos días de comer muy poco y de dormir muy poco, de acostarse muy tarde, levantarse muy pronto. En definitiva, en unas condiciones saludas inadecuadas, es muy habitual volver de los festivales con kilos de menos. Son realmente agotadores, son muy disfrutables, pero son cansados, son 5 días, 6 días, 8 días, incluso 9 días, en los que ves muchas películas al día, películas densas, cansadas, películas exigentes que te hacen pensar. Creo que es importante ir a un festival de cine, habiendo vivido previamente la experiencia de ver varias películas al día. Y yo creo que si vas a un festival de cine, tienes que aprovecharlo. Es un desperdicio ir a un festival de cine y ver dos películas al día. Es un desperdicio ir a un festival de cine y quizás ir a una sola entrevista, a una sola rueda de prensa. Hay que organizarse. Una semana o dos antes tienes toda la planificación de las actividades que van a ocurrir y lo suyo es organizarse y hacerse un cuadrante, porque si no, realmente es un desperdicio. Ir a festivales es agotador, pero ahí me da la vida, es maravilloso y lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en celuloides en remojo, nestorjuez.com. Deja un comentario en la parte de abajo del vídeo y enriquece así la conversación. Si pincháis aquí, podéis suscribiros al canal y si pincháis aquí a la derecha podéis ver otros vídeos que os pueden interesar. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo y hasta entonces, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.